control hola qué tal estoy pensando que que ya es que ya está que ya está o sea dentro de una hora ya nos vamos no hay es decir quiero para empezar no hay ni intro no hay sumario no hay nada se está cargente por aquí yo la carne de te estás bien cardenete si no me voy de vacaciones como vosotros pero bien mejor que de dos y que mejor que los tier ese teams hombre eso sí que fue jauja ayer vamos a hacer hoy es verdad no sé dónde sale la conversación a ver esto es para empezar el problema va a ser vamos a hacer lo que nos dé la gana bueno en un rato va a venir medroid bueno medroid ya ha venido pero todavía no estamos hablando con él por lo tanto es como si no estuviera la magia de la radio y poco más lo que sí que sé que como hoy es un día de voy a hacer lo que me una de mis favoritas de la historia de la animación control por la que yo la escuché no te van a chapar el programa en youtube me lo chapan todos los días hay una cosa que la gente lo sabe y es que la canción de la intro la de virtual riot de energy drink me la chapan me pone riot esto es de alguien y yo vale intenta hablar con ese alguien para poder utilizar la canción pero pasa de mi cara verdad me suena que lo hablaste una vez que no querían copyright o algo así no sé no tiene derechos a mí me gustaría hablar con el señor decir déjame usarla que yo te pago pero como ya le estoy pagando por el derecho de hacer el programa pues se la suda esto por qué porque no sé si hay algunos que no lo sabe pero la semana que viene no hay programa sólo la semana que viene solo el resto de días después sí que vamos a tener programa así que aviso ya al principio por si yo que sé por si acaba de entrar algún club o lo que sea quiero avisarle de que no anuncios nada la semana que viene nada a menos que sean fichajes de entre 20.000 y 30.000 euros que no se puede hablar de cifras tío vamos a hablar de si te carga la industria vamos a ver 20.000 30.000 euros ha costado mezzo para isa etics yo en esa franja está que la verdad es que tiene un rango bastante grande parece poco pero más que nada la diferencia es lo que se supone que es el segundo fichaje más caro de un jugador español dentro de españa correcto que fue lucian que lucian fueron 10.000 que tampoco es público pero cuál es el problema de que sean públicos a mí me da igual a mí me parece bien no por cierto no sé quién me acompaña hoy control quién me acompaña hoy gente del ts qué tal estáis hola cuente qué tal estás yo tres cosas vale lo primero buenas tardes a todos bueno todos son cuatro perdón buenas tardes a todos los primeros lo segundo tema de copyright vaya dos zoquetes que tengo conmigo de porque qué pasa tiene que cumplir 30 segundos de copyright según normativa legal para poder reclamar derechos tercero el tema de a ver que lo tengo apuntado espera que lo miro espera tienes apuntado algo en el programa donde no hay que apuntarse nada si no es que para replicar y decir que tú estás condenado porque te da vacaciones yo estoy triste reclare la semana que viene no veo no hay y me faltará esa dosis de sal diaria bueno ahora es más de azúcar pero bueno para que se entienda no es verdad es para que tengas tiempo para llorar por ese caté no te preocupes y que lo sumas y eso entre bien la derrota el tema del dinero primero de 20.000 a 30.000 creo que hay un margen de maniobra bastante amplio hablamos de hasta un 50 por ciento desde de margen si ya no sólo 50 va bien otra otra cosa esto ya es una persona personal si se paga eso mejor españa cloud duty vamos muy bien y escapa o no escapa no lo sé si escapa o no como que escapa si eso si es sin unidad de forma irónica yo creo que no no lo digo en serio es muy bueno porque 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 se pagaran si se pagaran esas cantidades joder eso es que va muy bien no la industria crece se invierte más a ver si los comentaristas cobran dos mil por eventos es lógico un jugador cobre claro bueno jugadores bueno lo de los dos mil por eventos van camino pero ya lo que eso lleva así desde el 97 que se hacía la capó por favor desde el quake y poco y bueno para finalizar no es no tiene apuntado pero acabo de caer que gran noticia también la de barcelona la de rayos vaya sí pero esa es la vamos a hablar ahora si en plan bueno déjame que haga mi speech tú me dices que no he preparado nada meten la pata en 10 segundos pues yo me playo intento reconduciros eso es cierto que creo que control va a decirnos algo control por favor algo que nos queda quién está control cuéntame así tesra cabra qué más cuente y qué más ah pues de paso saludamos ya lo vamos a saludar ya le he dicho medroid hay cuarto hablamos pero hola medroid qué tal estás hola muy buenas qué tal como siempre 10 minutos antes perfecto estás preparando en realidad estaba medroid antes ya en el ts y los demás no yo creo que ha llegado el test nosotros al programa a ver me ponen me ponen con un talent pool por aquí con un fernando con un cuentin joder o sea y los demás yo vengo preparadísimo con toda la libreta ya apuntado así me gusta voy a hablar voy a saludar también aquí a a terrac terrac qué tal estás y qué pasa crack pues todavía me estoy riendo de ayer lo dejamos ahí si quieres te estás riendo de ayer por lo de nico de pico hombre que grande manteniendo la leyenda tío o sea siempre haciendo que pierda fanatic mapas es verdad salín está en el chat que hoy tengo aquí el móvil porque obviamente el jauja y a lo mejor hay algunas preguntas del chat sí pero creo que no está antes y kyle y kyle no salí no creo que no está y se lo están pasando bien de hecho ya me habían avisado de que se iban a poner por el chat a bueno a fastidiar a fastidiar el programa en el que estoy qué es esto vamos a descalar después compañero pero que te va a decir tú es la primera vez que vienes al programa creo en mi primerita vez es verdad es verdad porque y encima la impresión que me llevo es no no vamos a preparar una intro me voy de vacaciones esto es jauja vamos a ver qué ocurre aquí es verdad no es verdad eso es cierto eso es cierto también tenemos a bueno vamos a terminar de saludar a la gente cabra maravilla qué tal estás hola chavales muy bien hola chavales hola chavales ostras se acabó la seriedad tú eres joven verdad cabra por así decirlo sí el próximo día llegará hola maravillers o algo así hola maravillers ojito eh que a la vuelta de las vacaciones lo tienen todo un montón hola maravillers chavales vamos a hablar así muy rápido antes de hablar con sobre la bueno vamos a hablar de las oficinas de el único el sumario en el sumario el programa de hoy vamos a hablar de las oficinas de riot que se ha anunciado esta mañana esta mañana ya se había revelado por ahí y ya lo han comunicado todo el mundo a va a haber oficinas en barcelona de riot games va a haber oficinas ya incluso puestos por ahí para el que queda aplicar todos aquellos que tengáis de 67 años de experiencia en el sector de los deportes electrónicos que sepáis que a lo mejor te podéis encontrar un hueco pero por ejemplo que en su bio tiene 275 años de verdad experiencia en los ispots bastante raro pero es que lo escribe no lo escribe raro lo escribe como una persona que lleva desde el principio a ver el típico consultor de linkedin eso es así entonces luego vamos a hablar de ello con el medroid que pasó hasta aquí pero antes quiero hablar de de lo de qué pasó yo os voy a ser sincero vale ayer como como yo sabía que el programa de hoy no me lo iba a preparar y tampoco tenía idea de que fuera a pasar algo hoy no no estuve empleando mis horas del día en presenciar visionar los la jornada de deportes del deporte electrónico lo que me hace mucha gracia y usted lo que me hace mucha gracia porque la conversación aquí fue ayer cuenten diciendo además no me tengo que preparar nada pues no me estoy escuchando en este caso y además es que no lo dije una vez lo dije tres o cuatro pero entonces no tengo que ver no y usted que no cuente a lo que te dé la gana vale vale perfecto porque en el porque 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 ayer pierde g2 porque se la suda siguiente tema venga tú crees que se la suda hombre no si te parece a ti no hay en algo se lo diré que sendo tiene mejor record contra rocat que expect como 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 que sendo lulex y blanc tienen mejor record contra roca que roca es capaz de ganar a fanat y a g2 y perder contra los suplentes de g2 eso es verdad ayer no se hicieron ningún insensual no anda anda espérate espérate acércate acércate al micro por favor hola hola qué tal un segundo buenas noches qué tal estás bien conexión rápida desde aquí qué tal qué tal estás desde dónde nos llamas desde desde la comodidad de mi casa sabiendo que hoy no había que prepararse nada y digo joder hoy es mi día correcto cómo se llama sin cómo se llama usted como se llama usted yo ahora mismo me llamo jose ángel mateo que tal ahora mismo qué tal jose ángel mateo estás bien o qué bien bien viste contemplaste ayer la jornada de la lcs europea sí tiene cojones pero sí 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 y qué tal fue qué tal te pareció tiene cojones pero luego saca artículos sabes es verdad no no digo que tiene cojones la jornada de ayer porque tiene cojones la jornada de ayer hostia porque fue bastante dura eh o sea es que realmente mola porque dices hostia es que ha jugado 60 minutos 70 minutos combats tal dices joder hay mucha intensidad en las partidas cosa que es totalmente mentira porque se le ha sudado tres crees que se le ha sudado ha dicho que no no por favor habíamos dicho que era un programa de risas razzablan viene a superar el récord de tacos de cuentin en una intervención es correcto pero yo estoy intentando mejorar mucho tengo una pregunta ya que estamos en el programa de decir lo que queramos qué problema hay con los tacos en los tacos a ver tampoco nos vamos a poner a decir el lenguaje clásico tampoco nos vamos a poner a decir bueno lenguaje clásico ponte la casuística que se dice creo sólo en los colores a fernando vamos a ver si no pongo tildes voy a quitarme los tacos a ver primero empieza por dar opinión en un artículo de opinión toma mola porque yo en mi humildad supina oye yo si esto se va a convertir en una gran periodística me voy vale porque para eso tenemos el chiringuito y esas cosas no deja que contestes razzablan por favor ahora sacamos una regla y medimos el flash de sede o algo así no le dejáis hablar no le dejáis llenáis la mesa de rojos y habláis de vuestras cosas de acabar con el turismo pero si queréis no para coñas yo mi humildad supina digo que no pongo tildes y va y me ataca pero este señor de que va es verdad te ha refutido con humildad y le has dado con a dañar es que la tilde ha sido a dañar que qué pasa con los no podemos decir tacos hombre se supone que el programa tiene que ser más serio dentro del canalismo pero más serio a mí me ha dado cuenta la pantalla de aquí a un versus hay poco pero pero se puede ser serio y decir tacos o no se puede sí pero todo se puede decir con un eufemismo por así decirlo vale gente del chat eufemismo sí o el femismo no que te va a decir hecho no el pueblo soberano positivo no el pueblo soberano no el cuenta impositivo si a la gente le gusta el cuenta impositivo más que no no te creas es más gracioso porque porque te ven sufrir y eso la gente le gusta no me vieron sufrir está ganando el mundo está ganando eufemismos no porque quieren palabras sinceras a la gente le gusta que no le demos palos pero la pregunta es que quiero que sepáis que carter se ha emocionado durante un par de minutos pensaba que era insultos sí o insultos no me ha fallado me ha fallado la situación de ahí no se puede pero no se puede oye una cosa el programa de hoy dura una hora no sí pues yo te acelerando pero sí pero si hasta dentro de tres minutos yo le he dicho yo le he dicho a medro y que hay cuartos empezamos a hablar de la oficina estoy acabando la libreta de posibles preguntas bestia ahí está tú tienes tus preguntas pensadas cuentin en verdad no es que sabes lo que pasa no me voy a preparar nada todas las posibles preguntas no no ya lo ando en serio todas posibles preguntas que se me ocurrían las he formulado en un tuit que sabía la respuesta pero bueno yo pues acaso lo decía jope y me ha contestado no que listo soy no es que básico conociendo a las personas conociendo cómo funciona una empresa en condiciones pues ojo perdona espera 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 una empresa en condiciones y no lo decía como algo positivo a vale 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 ok vale pero yo pensé que sólo quiero meter mierda tío o sea yo entiendo que me digáis cuento y no es que eres un hater no sé qué pero no estamos hablando de los equipos no hemos hablado de serio no hemos hablado de corea tío algo bueno tendré que decir digo yo no que antes no te has dado cuenta pero cardenete te ha dicho que mañana va a perder el skt o pasado oídos sordos además la maravilla que por favor control o algún usuario de twitter o de twitch que nos esté viendo que prepare el gif o el comentario de lonzu va a perder por parís a los playoff vale porque si la final una pierde en 3 1 3 0 lo que ha dicho no vale puedes perder bueno no puedes perder 3 2 no 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 él dijo que iban a perder catastróficamente no me acuerdo exactamente la frase pero por posicionarla porque eso no la frase era que lonzu se iba a comer una mierda bueno pues eso mejor me lo está poniendo te dejan de decir escúchame cabra maría te dejan de escribir esas cosas en los guiones de blitz isport y tal o no esas cosas no lo dices no por eso voy a sacar el artículo en inveng estados atentos chicos en inveng si te dejan de decir esas cosas donde no estás no 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 es muy tocho eso sí puede estar en reddit pero un vídeo gracioso de gol con united no eso no saluditos que seguro que están viendo todo el programa ahora mismo que de dónde sales tú lo digo porque a lo mejor hay mucha gente mucha gente que nos pregunta y cómo puede estar en los deportes electrónicos y tú haces no sé de dónde sales cabra que no ni te pagaban ni te editaban nada como la mayoría fui trepando de página casposa en página casposa pero hasta que ahora bueno más o menos me defiendo titular de cabra maravilla ha subido los isport gracias a ser un trepa vale pero cuál fue cuál fue pero os reís pero eso no se oye os esté riendo y la gente no sabe de qué os esté riendo por favor ha sido mejor comentario del mes control ha dicho control ha dicho que es un podcast podcast casposo pero pero en qué páginas has estado porque es que no sé en qué páginas has estado igual en la que era gamers esta que es vamos lo más bajo para empezar pero bueno es el sitio normal para empezar cuando podía publicar cualquiera luego esports heaven luego lolking luego bueno ahora espera 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 y estas son las casposas no 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 ah vale porque digo cuáles son las que son los casposas pero está direct sin y direct sin el buen tío sí 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 yo respeto muchísimo su filosofía de de describirme es una de mis páginas favoritas pero bueno no es una página con muchos recursos no sí 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 eso es cierto es son y cuarto ya tenemos que hablar ya con medro y medro y medro y qué tal buenas tardes qué pasa locos qué tal todo qué pasa está bien medro y estoy estoy bien estoy bien contento estás haciendo las maletitas para venirte a barcelona todavía no las tengo antes tengo que hacer otras cosas pero pero habrá que prepararlas supongo si si todo sale bien claro usted puede hacer una apuesta puedes hacer una claro depende de cual sea porque sin nadie es una apuesta que involucra a edgar vaya no a ver ni con el programa yo estoy seguro y me puedo equivocar pero estoy muy seguro de los presupuestos de que no viene a barcelona de que él no quiera a currar definitivamente o de manera estable por así decirlo a ver qué hace que piense de esa forma luego tres momentos en privado si quieres vale resulta es aquí un tema y no y cortina porque yo la información la he dado que es que no viene para en mi lista de por qué no bien no vendría él no viene a mí me ha gustado más la apuesta de kyle si era bastante más segura que era de que edgar va a hablar más de una hora no va a salir porque ya llevó 15 minutos el programa de una hora pero si no era para para meter tu casa y la proteca se hacía falta bueno compartir el stream si están por ahí kyle si salen que le den un rt al programa y es por maníacos corre venga que es muy fácil que lo tenéis ahí la cuenta los dos eso poco de visibilidad hombre poco de visibilidad visibilidad que tenemos que comer que aquí se paga visibilidad no creéis que somos serios se ha salido ya hoy que riot games va a tener oficina en barcelona qué significa que riot games va a tener oficina en barcelona señor medro empezamos bien la pregunta bueno pues a ver ya la gente ya todo el mundo importante el chat que mañana diciendo si hablo mucho poco que eso ya es una advertencia que me han dado vale no a ver realmente vale nosotros yo trabajo llevo trabajando desde hace casi cinco años y mi misión ha sido principalmente desarrollar o crear iniciativas que vayan ligadas al mercado español porque es porque es al mercado que queríamos servir en este caso qué significa esto pues significa pues que vamos en este caso acercarnos mucho más con la comunidad vamos a hacer pues iniciativas que vayan mucho más allá de lo que hemos podido hacer principalmente porque una de las razones por las cuales uno de los limitadores que teníamos era que estábamos a dos horas y media de vuelo o sea vais a vais a hacer más cositas como la del team o dando vueltas por el parque a ver eso es una iniciativa obviamente no sabemos si vamos a replicar eso pero la idea es que tengamos pues un equipo relativamente más grande con mayores digamos puntos de mayores áreas para poder hacer ese tipo de iniciativas pregunta de vais lleva este rumor el rumor de las oficinas de río desde hace un año y medio no sé si dos años pero año y medio año lleva dando vueltas porque se ha tardado tanto en bueno no sé si es tanto o porque ha pasado tanto tiempo desde que empezaron los primeros rumores vale a ver es antes que nada los rumores son rumores quiere decir eso no se puede no se puede confirmar o sea eso ocurre siempre yo desde que entré en riot a la primera semana ya estaba el rumor de que yo me volvía entonces no 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 siempre es así ahora qué pasa sí que verdad que desde hace ya un tiempo con tu año año y algo queríamos queríamos explorar esta opción qué pasa lo mismo que te podría pasar a ti en tu programa si quieres abrir esa sección de otro juego que necesitas para poder abrir esa sección pues gente que pueda hacértela mover que funcione bien pues es principalmente eso lo que nos faltaba en ese momento era un capitán por decirlo así una persona que pudiese realmente ayudarnos a abrir una una base de operaciones y en este caso pues ahora sale principalmente porque hemos encontrado a esa persona o sea tenéis hay un hay un nuevo big boss de río españa bueno riot iberia estamos hablando y hay un nuevo big boss a ver a él no le gustará que le llamo big boss aunque alguna broma hay pero sí sí que tenemos una persona que en este caso es el que va a inaugurar o a crear esta esta entidad y que es la persona encargada de llevar esta oficina así oficialmente el puesto es country manager no exacto sería country manager y digamos su rol principalmente es en este caso centrarse en reclutar a gente que pueda hacer esto que he dicho previamente y a partir de ahí pues ayudarnos a todos a que a que la comunidad española siga creciendo siga aumentando y demás y digo española porque sí que verdad que decimos iberia principalmente porque también queremos ser bien en portugal pero es muy diferente el soporte que ahora mismo podemos dar a ir a españa que al que podemos dar a portugal no solamente por iniciativa sino porque todo el mundo lo sabe no tenemos clientes portugués no tenemos cosas que ni siquiera sabemos si vamos a tener porque simplemente tenemos que determinarlo con esta gente que estamos también buscando por aquí por es más uno no sé muy bien porque río tibai río tulises alguno de esos nombres es el nuevo jefe no no lo es y de hecho yo aquí esto lo tenía en la libreta vale un apunte yo un apunte tengo que decir que estoy muy sorprendido de que en un programa con tanta información tantos redactores tanto reporteros de prestigio y demás no sepan el nombre como no pueden saber el nombre yo no sé el nombre a mí me dijeron a mí me dijeron que no lo conocíamos que preguntan a la gente que no sabe yo a ver yo he preguntado a mí me ha dicho que es un señor es un perfil rollo manuel moreno de de sl actualmente ese es el perfil alguien que sabe quieres que te dé aquí la exclusiva te la doy o qué si el nombre te doy el nombre claro le explotamos el linkedin o algo que venga tiene sólo tiene linkedin no tiene twitter bueno eso de momento dejamos el más de sombra tiene 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 nombre venga cuál tiene nombre se llama alberto guerrero alberto guerrero le suena a alguien a mí me suena alberto guerrero de la wcg pues mira esa alguna de naut creo que era la empresa de que nada es que lo leí ayer básicamente a nosotros a ver nosotros importante esto es es algo súper importante de entender nosotros obviamente cuando contratamos contratamos a un perfil que tiene que poder apoyar obviamente a la empresa desde un punto de vista pues administrativo y demás pero también necesitamos que esa persona cumpla con una un perfil que se busca sin verdadero que es que sea gamer y esté involucrado en el ecosistema pues lo primero que preguntamos fue eso cuando nos dijeron cuando nos dijeron que había alguien y tras ver esto pues lo único que diré es obviamente que la gente que esté interesada en conocerlo un poco que busque su nombre por ahí porque realmente sí que hay historias muy bonitas sobre cómo se involucró en el panorama la empresa era no at no at correcto con dos con dos tres que hay aquí imágenes aquí bueno imágenes de hecho me ha parecido a ver en el linkedin que ya tiene puesto lo de country manager así claro porque tú piensa una cosa si bien es cierto nosotros y eso lo podemos debatir si bien es cierto nosotros el equipo actual pues todavía tenemos que pasar por un proceso él ya fue él ha sido contratado con el propósito de crear la oficina claro ya pues oye yo tengo más preguntas pero voy a cardenete pregúntale cosas aquí a medro hombre yo es que sobre alberto guerrero no tengo demasiadas referencias porque obviamente esa etapa no estaba yo involucrado con los deportes electrónicos pero sí recuerdo que si no me equivoco está involucrado con la de 2008 la wc gel de vista alegre y por lo que me han comentado no fue muy allá así que no sé tampoco si supongo que si la han contratado en rayos era por algo pero me faltan referencias la verdad no sé si edgar nos podrá hacer un poco recorrido rápido por su pasado a ver yo yo cuando yo le digo un poco también cuando cuando yo conocí su nombre empecé a buscar y yo lo primero que vi fue pues típicas cosas de que estaba trabajando pues en varias empresas relacionadas con videojuegos yo lo primero que vi por internet fue crear games el tema de la wcg sí que verdad que estuvo involucrado además tenemos una historia muy bonita en la cual kiles en este caso fue uno de los asistentes al evento y bueno fue la broma interna de yo fue este evento y mira esto y lo otro pero realmente de nuevo o sea tampoco quiero no quiero que problemas de centro sobre todo en hablar de todo lo todo lo que ha hecho lo que ha construido dejaremos un poco el juzgarle para lo que pueda ser en el futuro sólo dejamos ahí ahí fuera dice don pedro que está en el chat que es uno de los fundadores de la empresa de pique de fútbol así eso no no sé o sea ojo yo esto lo digo sin saberlo no sé hasta qué punto fue a uno fundador creo que sí no lo sé pero sé que ha estado involucrado cuentin tienes alguna pregunta por ahí saltando ya porque yo que me gusta a mí me interesaría más hablar sobre un día lo intentamos secuestrar al señor alberto guerrero a ver si lo conseguimos secuestrar pero cuentin alguna pregunta que hacerle aquí al señor remedroid sobre las oficinitas yo tengo yo tengo más pero no sé si cuentin tiene alguna no por mi parte no no os vais a venir todos para acá vais a venir todos para acá a villa a villa españa o cómo va a funcionar porque he leído que no hay un proceso cuéntanos cómo funciona para que la gente lo entienda y también hablamos y luego ya hablamos un de los puestos y vale a ver nosotros esto en red games se aplican cualquier cualquier evento de ese estilo vale es decir nosotros como empresa cuando abrimos una oficina en este caso lo que nosotros o lo que mucha gente puede considerar una transferencia directa eso no existe porque porque nosotros consideramos y todos estamos de acuerdo importante no queremos que sea algo que injusto simplemente todos estamos ok con eso nosotros por por el simple hecho de dar la oportunidad tanto que el country manager pueda elegir cuál es el equipo con el que va a afrontar unos objetivos y para que nosotros también podamos tener la oportunidad de poder decidir o no si queremos movernos o no pues simplemente es un proceso como otro cualquiera hay unos puestos que sé que sé que se lanzan y son unos puestos en los que en los que aplicamos y un proceso esto es una nosotros tenemos que hacer obviamente una declaración de intenciones oye queremos ir para allá estoy interesado puedo seguir haciendo lo que hago o cambia o no cambia y a raíz de eso pues existe un proceso y ya está yo lo que te puedo adelantar eso a ver yo por lo menos ya lo he comentado en otras ocasiones yo tengo interés en ver que se cuece por ahí y a ver qué se puede hacer o sea yo siempre lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo en las trescientas mil tiendas de entrevista yo soy un fiel defensor de la comunidad española aunque alguno pues me odie por ello pero realmente yo yo a mí me apasiona la comunidad que se ha ido creando y el el nicho que somos que presentamos nosotros entonces oye yo quiero seguir siguiendo la comunidad sea de la forma que sea pero eso significa que vas a aplicar para venirte o no sí vale contín tu argumento se desmorona bueno bueno esperemos acontecimientos y luego hay luego si nos ponemos a hablar hay ofertas etcétera hay como head of e sport etcétera que no vamos a hablar simplemente que ellos que lo vean que que vean un poquito los puestos pero cuéntame un poquito porque hay gente que haya puesto en plan uff voy a decorar mi currículum para ver para ver si hay suerte cuéntame un poquito hay interés por parte yo te voy a preguntar hay interés por parte de río en que mucha gente se apunte a ver quién sale de aquí o esos puestos esto o cómo funciona porque hay algunos que son 6 7 años por ejemplo el jefe of sif head of es por 6 7 años el de talent leadership también el jefe de publicitar también esos tres puestos salvo el de office manager tienes que tener como 6 o 7 años de experiencia según pone ahí ojo que o a lo mejor si hay alguien con 5 que es muy bueno pues supongo que tal pero esa es la idea sí a ver esto es totalmente transparente obviamente o sea nosotros el tema el planteamiento de este tipo de oficina es crear una oficina un entorno de trabajo empezando desde arriba para abajo eso quiere decir a ver riot games cuando cuando lo hemos dicho en otras ocasiones lo decimos de verdad es decir buscamos hacer lo que nosotros llamamos empowerment o dar la capacidad de decisión a los perfiles que se quiera mover para acá significa esto que tenemos que contar primero al country manager para que decida qué es lo que quiere contratar o qué tipo de equipos quiere gestionar y una vez definidas esas áreas o esos pilares la gente que va a liberar cada uno de esos pilares tendrá que decir también exactamente cuáles son las prioridades que es lo que queremos hacer y por tanto que hará su equipo que quiere decir esto que los primeros perfiles son de gente o buscamos a gente que tenga mucha experiencia y mucho rodaje en el sector y a raíz de eso esa persona decidirá pues el tamaño de equipo como queremos que sea como queremos trabajar a quien queremos reclutar y ahí pues la experiencia irá bajando en función de los puestos que vayamos buscando yo tengo una duda al respecto a raíz de lo que ha comentado y usted de los puestos de años y usted habla por favor di algo como que de los puestos que para ellos a raíz de la experiencia de los puestos que están publicados y que ponen seis siete años de experiencia como va a tener un talent manager siete años de experiencia eso los existe los existen y claro pero existen en los esports y a ver tú piensa una cosa nosotros en la parte de talent manager lo que buscamos es un perfil de nuevo que esté muy metido en la parte de recursos humanos obviamente y a la vez que tenga un perfil de digamos de jugador de videojuegos no tiene que ser es por pero si de vídeo claro que no tú piensa que talento es esto no deja de ser una unidad de trabajo que se va a centrar en ispost es verdad pero también se va a centrar la parte de comunicación eventos de comunidad etcétera son son dos pilares fundamentales entonces es un perfil que tiene que ser de jugador no tiene que ser específicamente un mega hardcore del loll tiene que ser un jugador de videojuegos core y por core quiero decir pues lo que podemos ser nosotros y puede ser en cualquier juego eso no nos importa tanto como el hecho de que tenga esas dos cosas vale correcto no sé si cardenet alguna pregunta de los puestos en sí no la verdad de la oficina creo que hay una pregunta evidente aunque sea un poco tonta pero yo creo que hay que preguntar por qué barcelona y no otra localización porque barcelona a ver barcelona realmente para nosotros simplemente es un mercado en el cual pues nos está ofreciendo una serie de beneficios que no veíamos en otro en otros lados es un tema también después históricamente ahora mismo pues tenemos una pool de talento que conocemos por ahí no deja de ser esto en cualquier caso una decisión de la persona en este caso que es el country manager esa persona ha determinado que las condiciones del mercado ahora mismo en barcelona pues son más favorables y ya está no tiene mucha más ciencia es decir podría haber sido en barcelona que podría haber sido en cualquier otro sitio no tiene por qué ser no nos forzamos a abrir oficinas en capitales simplemente elegimos la oficina que mejor se adecue a lo que puede ser la visión de futuro y ya está porque ojalá una oficina en murcia ojalá una oficina en murcia lo que pasa es que no hay de españa dime medroid no que bueno pregunta venga por qué os hace tanta ilusión porque es como que todo el mundo de repente le hace mucha ilusión es porque estáis todos pensando ya en que se abra y en venir para acá y en hacer más cosas o es no sé por qué a ver esas son las razones principales pero no deja de ser que a ver yo otra vez vuelvo un poco mi experiencia personal yo llevo cinco años en riot los cinco años viviendo o trabajando por y para la comunidad española ha habido al principio obviamente había muchísimo trabajo que podíamos hacer mucho trabajo que podíamos hacer en remoto pero a medida que pasa el tiempo a medida que se va consolidando la comunidad el ecosistema no solamente competitivo sino de en otras áreas como puede ser contenidos y demás resulta muy complicado poder avanzar al ritmo que queremos estando fuera es tan sencillo como eso entonces ver que la comunidad española en este caso respalda la decisión de poder crear una oficina aquí lo que realmente nos da en este caso es la posibilidad de bloquear todo esto o sea yo recuerdo cuando yo he pasado una semana en españa avanzaba cosas que me costaban 23 semanas en irlanda es muy complicado y estar a tiro de piedra de cualquier organización posible partner colaboración con con expert maníacos por ejemplo y ese tipo de cosas es mucho más fácil cuando estás en el en el mercado en el que estás trabajando tiene por ir de saber una pregunta y luego vuelvo yo razablan dale bueno edgar quería preguntarte porque estamos hablando mucho desde el punto de vista de la empresa incluso de gente que le interesaría entrar a vuestra empresa a esta oficina nueva pero yo quiero preguntarte por qué cambia qué reglas del juego cambian ahora que va a haber una una oficina de riot en españa hablo desde el punto de vista de comunidad y hablo desde el punto de vista de por ejemplo eventos bares de esports que puedan ahora tener más apoyo de riot etcétera como como sería pues para mí la traducción literal es que una oficina española implica un equipo más grande un equipo más grande implica muchísimas más áreas que podemos cubrir prácticamente a la vez algo que antes no podíamos hacer teníamos que priorizar muy muy de manera muy muy concisa el hecho de poder hacer más esfuerzo más iniciativa implica muchas más colaboraciones obviamente eso es lo que queremos obviamente la razón principal por la cual abrimos oficinas porque queremos realmente hacer que la comunidad tenga muchísimo más en menos tiempo es simplemente un tema de cuanta más gente tienes puedes conseguir más cosas en menos tiempo y la oficina nos permite conseguir todo esto qué significa esto para los deportes electrónicos en cuanto a españa y demás va a significar va a haber algún cambio porque por ejemplo ahí tenemos que dos esports de que se va a ser de que se va a encargar ese señor o señora ahora que no se haya encargado no sé si hay alguien que se esté encargando en enriota ahora no sé si es lo mismo que está haciendo kyle pero que lo va a llevar otra persona cómo funciona esto y qué significa que vaya a estar la oficina aquí vale pues a ver esto no deja de ser lo mismo que había comentado antes antes una persona más que va a poder apoyar en qué cambia todo esto a ver importante es que esta oficina simplemente es un punto de apoyo como el resto de oficinas que tenemos por toda europa nosotros ya hemos anunciado hace muy poco los cambios que vamos a hacer en esports que va a ver en europa un cambio bastante grande y eso va totalmente por separado con lo que vamos a hacer aquí obviamente los cambios perdón te interrumpa que todavía no sabemos simplemente sabemos tenemos un titulares exacto entonces cuando esos cambios estén anunciados ya nosotros podremos determinar cómo vamos a poder apoyar esos cambios ese va a ser el real principalmente del head of esports en este caso en en iberia no tiene mucho más es decir a día de hoy como no hemos anunciado los cambios no te puedo decir qué va a ser está exactamente esta persona mucho más allá de lo que pone el rol que será realmente elaborar una visión de futuro para que los esports en el futuro esto es un objetivo de radio global no solamente españa pero para que los esports sean un ecosistema sostenible esa va a ser la prioridad número uno a raíz de eso el cómo lo va a ser pues yo no soy quién para decirlo tendrá que ser esa persona que contratemos cuánto vais a tardar en moveros es bueno en que se abra y en que la gente empiece a venir o demás porque comentaba que iba a llevar algún tiempo pero no sé cuánto tiempo es es algún tiempo vale a ver va a llevar tiempo aquí somos totalmente transparentes y honestos esto es un primer paso es decir el poder anunciar significa que ya se ha hecho pues un esfuerzo muy grande para poder ser capaces de en efecto abrir la oficina pero ahora faltan pues muchísimas más cosas falta encontrar el espacio encontrar el talento y ya todo el mundo sabe y si no pues lo comento por aquí que un proceso de entrevistas es pues lleva un tiempo si eso sumamos si eso sumamos que los primeros puestos son de gente que tiene que crear equipo pues es lo que tardemos en contratar ellos en definen el equipo y en volver a contratar va a llevar tiempo es un tema de esto no va a ser un año y medio no eso podría ser perfectamente que hasta entre un año no encontremos algo bastante consistente eso puede ser puede ser antes puede ser después que lo único que quiero decir es que no hemos marcado un tiempo predefinido porque si realmente en este caso queremos jugar con la carta de la calidad y del éxito o para poder darle buenas experiencias a los jugadores el tiempo no nos importa si lo conseguimos antes lo conseguimos antes si tardamos un poco más pues oye siempre cuando sea por por conseguir la calidad lo vamos a hacer como tengamos que hacer pero alguien que esté escuchando este programa y sea de barcelona dice voy a darme una vuelta por por la ciudad a ver si encuentro la oficina de río no ni ahora ni el mes que viene ni dentro de dos meses es complicado sí o sea nosotros obviamente tendremos que mirar a ver pues oficinas espacios y demás pero por ejemplo esto te lo digo históricamente por otras oficinas en dublín cuando yo entré pues teníamos oficinas que eran relativamente pues empezamos con una temporal pasamos con una de tamaño pues normalito y fuimos creciendo a medida que crecía el propio equipo no nos podemos imaginar a ver esto es un tema obvio no podemos imaginarnos que va a ser una oficina como la de eeuu donde caben dos mil personas pues no no va a ser exo exactamente pero tenemos que buscar el balance entre conseguir una oficina y un espacio que se adecue al bienestar de la gente que esté ahí y una que tampoco sea pues un desmadre porque nuestro foco de nuevo es añadir valor no es que la oficina sea bonita o sea también queremos que lo sea cuente en ese sentido no va a ser el modelo de startup entonces no hablo de eso es decir nosotros nosotros solemos llamar a este tipo de unidades de trabajo o pequeñas pequeñas y pequeñas unidades que tenemos la gente que adelantar tiene que tener una mentalidad muy de startup es una empresa que obviamente como startup no tiene a lo mejor tanto el riesgo que puede tener una startup pero la mentalidad tiene que ser exactamente la misma tenemos que realmente trabajar todos un poco en todo centrándonos obviamente y trabajando en prioridades pero pero tenemos que ser capaces de poder servir a la comunidad y ser flexibles para cambiar en función de las necesidades que la gente dice que tiene o que pueda tener claro más preguntitas gardener una pregunta más por ahí lo comentaba antes con el gal por twitter han abierto también o van a abrir una oficina en francia en reino unido y una segunda en alemania que va a estar más orientada al tema del juego no tanto ahí como la de berlín a qué nivel de desarrollo ve a las diferentes regiones porque si vaya a abrir oficina en todas supongo que será o porque hay un plan más local en general para europa o porque más o menos se ve que hay un nivel de desarrollo parecido y a ver si te referías al nivel de digamos de cómo está cada oficina a nivel de desarrollo pero te respondo a las dos de la escena más bien a vale a ver realmente hemos abierto oficina nosotros tenemos una prioridad que era obviamente empezar a irnos mucho más local y lo que significa pues primero nos llamamos europa eso fue hace mucho tiempo y ahora estamos viendo que el paso natural es irnos cada vez mucho más cercano que ha ocasionado que esto sea que sean los cuatro países pues una mezcla había una serie de países que queríamos abrir pero también era la mezcla de teníamos que encontrar el talento adecuado para poder abrir este tipo de oficinas casualidad de la vida hemos encontrado a personalidades oa pero en este caso trabajadores profesionales que nos pueden ayudar a abrir en estos cuatro países y empezamos por ello pero si no hubiésemos encontrado alguien español hubiésemos encontrado alguien otro país a lo mejor también hubiésemos planteado eso obviamente más preguntitas no sé si razablan o terrac o alguien cuente y más preguntitas tienes tú por ahí no no es que el tema está en que creo que le estamos intentando buscar preguntas a cosas que no tienen respuesta fija o sea esto es elucubrar sobre algo que no no si yo lo digo yo lo estoy preguntando un poquito sobre qué es la oficina en qué le va también le preguntaría sobre qué le puede afectar te voy a preguntar por ejemplo en qué te va a que le podría afectar a aquellos creadores de contenido etcétera bla bla sobre league of legends o bueno sobre bueno si sobre league of legends y futuros juegos de río punto pero me vas a decir lo mismo vas a decir que vas a estar más cerca que va a ser más fácil lo mismo que con la comunidad es lo mismo es que justamente o sea solamente con transmitir el mensaje que el hecho de estar ahí y ampliar equipo significa mucho más de todo realmente es eso es decir el hecho de estar yo a un tren de ti significa que a lo mejor puedo encontrar más posibilidades de poder echarse una visita sea un car de contenido en algún lugar que esté cercano y encontramos una oportunidad por una iniciativa que queremos hacer trabajaremos con ellos simplemente es la buena noticia mi opinión por lo menos es que vamos a poder colaborar mucho más con las personas pero de nuevo va a llevar tiempo porque el primer foco es abrirla que empiece a rodar un poco pero posteriormente mi ilusión es obviamente poder hacer más cosas tengo dos últimas preguntas primera primera última pregunta qué opinas de 10 por maníacos y por maníacos 10 con total sinceridad quieres que sea a fuego vale ahora mismo me parece un programa muy entretenido y muy bueno vale empiezo un poco por la parte de atrás cuando lo digo primera vez tengo que decir estás hablando de hace dos años y de hecho mira literalmente dos años te podría sacar una screenshot de mi escritorio para que vieses que tengo el primer programa en el escritorio vale ostras lo tienes tú lo tengo lo tengo yo no lo y es por maníacos o fidear por fidear no me acuerdo cómo se llama creo que es fidear por fidear pues ese es fidear por fidear pásamelo porque yo no lo tengo a lo mejor te lo paso vale lo mismo te lo lo miro lo miro vale lo tengo o sea lo que pero es que lo que tengo fue lo que enseñaron ustedes en el aniversario ese es el y es por maníacos uno que tiene ya vale 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 y por maníacos cuando lo vi dije uff aquí aquí trabajo así aquí hay hay muchas cosas que hay que hacer vale y la vi una intención vi dos cosas una intención que era muy buena y una una idea pero la ejecución pues a ver pues no estaba ahí vamos a decirlo así no estaba ahí correcto vale a lo largo del tiempo sí que he visto que esa intención ha ayudado a que la ejecución fuese mejorando si hubiese tenido intención totalmente diferente seguiría siendo lo que fue en su momento que era una auténtica y lo censuramos aquí ahora mismo sí que creo que a ver es lo que quiere ser un programa de entretenimiento de debate y de salsa sana donde la gente viene aquí a reventarse a comentarios y a echarse los puños a mí me mola tengo que decir que es un programa muy entretenido los veo todos no no voy a mentir no puedo verlos todos pero cuando lo veo me echo unas risas y me divierto entonces yo creo que ha llegado a un punto en el cual ya se está consiguiendo lo que se quiere ahora lo único que hace falta es intentar llegar a mucha más gente porque estoy seguro de que hay gente a la que no se ha llegado todavía que está interesada en verlo hemos crecido yo por lo menos 30 kilos mínimo desde hace dos años a ver yo también te puedo decir que en 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 temporadas muy similares a tuya lo mismo fue lo mismo vale mucho esfuerzo y el esfuerzo equivale también a a un a un beso eso solamente lo puedo decir yo que en alemania las pizzas estaban estaban buenas y luego la otra pregunta va a haber en la puerta de las nuevas oficinas de río va a haber un ticle un tiquete free rps o algo de eso o skins o algo no no lo creo a ver las skins tienen que ser para un momento especial que pasa no hace falta no hace falta es todo lo que sea no sé cuál es de corki no vais a cambiar la corki recreativa esa pregunta de la oficina ha sacado ahora mucho es una pregunta que dice mucha gente vale las skins que nosotros damos que son dobles que por cierto la gente la verdad como como que no pasa nada pero recuerdo que hace hace unos años solamente se daba una hace cuatro o cinco nada pero ahora salando en cualquier caso que nosotros tenemos dos aspectos no no es por generosos pero es que los chavales de ahora es en plan donde estoy aquí no sé qué antes eran era bueno era otra cosa a ver nosotros tenemos una skin que es arriba y abajo la de arriba son las arcades eso suelen cambiar aproximadamente una vez al año y las de abajo que son puertas del sinsaba matadragones y demás eso suelen cambiar generalmente cada seis meses porque si a ver para ustedes son esquinas repetidas pero para gente que va al que vamos a un evento que no hemos ido nunca una ciudad lo que sea es una aquí nueva y totalmente válida y ojo lo que siempre suele pasar recuerdo que en el pasado llevábamos tres o cuatro eventos dando el aspecto de rio graves y el cuarto o sea la gente no me insultaba porque querían ser amables no me decían que por favor cambiásemos de una vez el el bicho que tiraba pelotas de goma y al cambiarla ahora te puedo decir que cualquier lan que voy cualquier evento por favor mi vida por un graves es verdad que el rio graves era exclusivo y todo era exclusivo la gente le mola va todo el mundo quería y no lo que la gente no tiene ni idea pero es que el problema de eso es lo que hemos hablado de garillo monta de veces tú haces un evento cuando vas a 20 dices joder otra vez en las sus pero en las sus en las sus ya era otro rollo y luego entradas en ebay o algo de esto y a 50 euros en lo decía venga ya o sea no me partire dice salí como vaya yo sí que vais a escuchar lo que pienso del programa me echan de río no tienen ni mucho charnas de rayos pero tiene ahí un meeting todos los días por maníaco eso es verdad hemos visto la foto ya hemos visto la foto ya se ha confirmado que sharing se queda es verdad yo ya le voy a hacer el meme de sharing desapareciendo medroid alguna última cosa que quieras decirle aquí a la people of the es por maníacos pues básicamente que a ver una de las preguntas que más recibimos sobre todo por redes desde ayer es oye cuáles son las oportunidades para mí cómo puedo llegar a algo en plan a participar a ello lo que sea o formar parte de este tipo de este proyecto la realidad es a ver estos son los primeros roles que se publican no son los últimos hay que lo más importante es que uno mire lo que quiere hacer no no en qué empresa lo más importante eso fíjense en cuáles son las cosas que les molarían hacer si cumplen con los requisitos es obviamente es importante y a raíz de eso pues pues vamos a trabajar porque a fin de cuentas esto no deja de ser para por lo menos para mí un un milestone más para lo que podemos llegar a ser como comunidad en general ese es el mensaje que quiero dar pues poco más poco pues ya está no ya está pues señor medroid muchísimas gracias esperaba más caña aquí más caña que querías que te preguntáramos no es tu culpa lo de lo de lo de licensario no es tu culpa lo del 7.14 no es tu culpa pero yo estoy en contra del negocio al incensario de la jana estás en contra del incensario de la jana yo también estoy en el pozo tío de algo tengo que necesito algo que sea fácil que no requiera mucha mucha cabeza para poder subir y pues lo que hay te voy a decir que aquí a los amigos les gusta abusar del open o lo siguiente hombre salín es pero galio y salín es el experto que dice en las estadísticas este está un poquito fuerte antes de que llegue en el feo también te quiero decir una cosa si si galio aguanto así tres meses podemos dejar el incensario otros tres también eso a ver el incensario lleva muchos meses así o sea porque tenéis pánico a que se quede el incensario yo quiero yo quiero que o sea aparece el tanque y como los tanques están rotos aparece el incensario es bonito es el ciclo natural de la vida el incensario va a ser como el real madrid no se cambia no se cambia hasta que marque medroid en este caso y suba diamante me queda poco estoy en platino 2 creo que 80 puntos por el año pasado acuérdate de lo que era el platino 2 sí sí es verdad que era el platino 2 supongo que el sitio donde se quedaba todo el mundo subía platino alto es duro yo que estaba ahí también es duro porque la gente que está en diamante 5 ya como que se lo cree y pasa un poquito más del tema pero los que están en platino 1 son como que se creen los reyes del mundo porque no han estado en diamante y son tóxicos pero no llegan pero escucha es que más que eso puedes entrar en la parte de la barrera de que son jugadores que saben jugar pero no son lo suficientemente buenos como para una partida per se por así decirlo pero no son tan malos como para que tú le ganes fácil claro evidentemente hay muchos casos y mucho contexto pero para que se entienda un poco y luego aparte ya porque no está pero antes las premades diamante 5 bronce era eso vamos un show dice que está aún está medroid aquí cuando hablan de karsa antes de hablar de karsa hablamos de la universidad de la universidad claro de la universitaria es verdad es verdad es verdad es muy importantísima universitaria oye yo creo que estaría guay pensaba que ibas a comentar que han anunciado otra clase de la universidad pero yo creo que estaría guay calla calla yo creo que estaría guay el problema es que hay muy poca cultura de competiciones universitarias en españa pero ojalá estaría súper guay que hubiera una liga así de desarrollo que lo apoyara a todo el mundo pero aquí aquí en españa somos muy especiales este poco a poco pero tío porque que claro o sea es que queréis que que haya ya el desarrollo definitivo cuando ni siquiera tenemos la base o sea es decir la primera división por así decirlo yo es que superliga ahora se habló de lcs no es lo que tiene que ser entonces que pretendéis tío yo es que creo que en españa no va a funcionar porque somos un país de cobarde eso lo vamos con el ganador pero yo soy de murcia murcia no cuenta como como españa o sea lo vuelvo a repetir pero tampoco hablas con un murciano así que lo mismo no es de allí pero porque me tengo que intentar me tengo que intentar no estás engañando no eres de murcia yo soy de cartagena o sea que eres un turista depende de con a quien le hables cartagena no es murcia pero esa es otra historia por cierto ahora que estamos en periodo vacacional y estaba aquí medroid como animando a la gente al futuro y demás cuentin que consejos le darías tú a alguien que quiera entrar en los deportes electrónicos que diga quiero entrar al mundo de los deportes a trabajar en general es lo primero lo pregunta que hace hay muchas veces que preguntan quiero entrar en el mundo de los deportes electrónicos y es como pues hombre lo primero lo más importante que tengas ilusión y que te guste porque si no pero pero a ver mi primera pregunta es de qué porque si quieres estar en el mundo de los deportes electrónicos eso es pero es que cada vez hay más puestos de trabajo pero es que es como si yo te digo y usted tú como encontraste tu camino o como lo encontré yo es que cada uno tiene su historia no sé al final lo que te quiero decir es que no hay que hacer sota caballo rey yo personalmente en este sentido soy muy fan de y aquí tenemos a cabra que puede ser el último ejemplo que tenemos ¿no? cada uno hace lo que le gusta que en este caso puede ser escribir o en mi caso era hacer un programa de radio de mierda con plom de la expresión correcto y poco a poco te abres camino que evidentemente a ver también te digo que no vengan por el dinero ni por la famita ni las historias que vengan por disfrutar de algo que puede ser supuestro salvo que quieras a ser comentarista no, no, no lo digo en serio y porque luego hay mucho ¿cómo decirlo? amor prohibido corta rollos en ese sentido pero a ver que de sacar aquí tu puesto de trabajo te cuesta que por suerte cada día el proceso es mucho más sencillo mucho más breve porque se ponen muchas piedras en el camino y el sector se desarrolla por eso hablaba antes de las cifras ¿vale? de venta de métod porque si eso se contribuye a ser una gran cantidad quiere decir que el peor escalón el iniciado el becario por así decirlo tiene para poder sustentarse y tener aquí su oficio en el futuro o en el presente yo estoy de acuerdo si puedo si se me permite si, si esta que tiene el programa puede ser esa pregunta en eventos y demás es número uno número uno pregunta esto me deja de ser un es como cuando alguien pregunta lo mismo o sea si quitamos esports y ponemos otra cosa como entre los deportes lo primero de todo obviamente es pasar un poco de tiempo entendiendo cuáles son los diferentes componentes que conforman los esports y elegir el camino que más quiere uno es decir no es lo mismo trabajar en lo que puede ser pues como tertuliano esports maníacos como puede ser una persona que lo que quiere es pues yo que sé desarrollar la unidad de trabajo de un club profesional tienes que entender exactamente cuáles son tus fuertes y qué es lo que quieres hacer con ello y a raíz de eso es buscar iniciativas o proyectos que quieran empezar y buscar tu pequeño hueco para empezar a partir de ahí empezar creciendo por ejemplo si quieres ser un tertuliano o quieres empezar a meterte un poco en el mundo visual pues mira esports maníacos está buscando colaboradores pues eso es un primer salto y es así es así de sencillo es ese tipo de ejemplo yo no conozco a nadie que no a ver supongo que habrá gente pero cuando me dicen no es que no sé cómo ser analista y es como pues le has preguntado a un analista porque yo no conozco prácticamente ningún analista que sea antipático y no te diga pues mira yo empecé con esta tontería es muy fácil pero yo sé a ver es que ahí también te digo una cosa para ti es muy fácil decirlo no es una crítica ni mucho menos es una explicación para ti es fácil decirlo porque tú estás súper metido pero para la gente que ve a los jugadores y no sabes que por ejemplo hay un Japo o que hay un Nertun o que hay detrás sabes los árbitros los administradores lo que toque y quiere hacer de eso pues sí es muy fácil decir preguntaré pero primero tendrás que saber a quién pregunta pero ¿y qué? pero le preguntas a quien sea no tienes que saber a quién le preguntas no te creo es que tampoco hay consenso en muchos puestos ¿cómo? tú le preguntas por ejemplo a Boletov que es un analista y te da una definición completamente diferente de la que te puede dar Agui ya pero no le preguntes a Boletov que no es bueno Boletov sí que trabaja de analista pero no le preguntes a Boletov Boletov es el mejor ejemplo y no digo como analista digo como trabajador pero no le preguntes a Boletov como persona a la que le puedes pedir consejo y trobar te va a sacar siempre pero Cuenti no le preguntes a Boletov que es analista porque entonces vas a estar 7 años hablando con él ¿qué puedo hacer para empezar a trabajar como analista? vamos a ver es que aquí tú lo ves al revés es que Boletov es la mejor persona con la que puedes hablar de analista porque Boletov te va a dar la visión global y completa y me vas a decir pero te dice algo que para un iniciado es una mierda bueno depende porque es que al fin y al cabo es el que te muestra todas las puertas que te guste o no ya es una historia pero es lo que hay yo puedo dar mi perspectiva de persona que aún se está metiendo en el rollo y esto es un considero que bastante fuera lo primero es hacer algo es en plan sea lo que sea que quieras aunque quieras será lo mejor bueno no te puedo decir como hacerte árbitro de Riot o lo que sea pero si quieres hacer cualquier cosa que tenga que ver con analista o creador de contenido es haz algo va a ser puta mierda va a ser mierdísima absoluta pero hazlo todas las semanas pues haz un poquito escribe pues un artículo de 800 palabras sobre lo que tú quieras o haz un podcast o un vídeo de 15 minutos y luego spameaselo a la peña en Twitter es en plan no solo vayas a spamear a la gente grande porque no te van a hacer puto caso porque hay 50 como tú pero bueno vas mirando a la gente o sea la gente que es un pringao como yo a mi si me mandan algo lo leo o sabes o lo veo o lo que sea y comento ah pues mira me parece que esto sí esto no tal simplemente pues porque nadie lo hace casi nunca entonces no es no es que sea una situación muy rara yo en mi caso bueno es lo que dice Sari es lo que dice Sari la filosofía de es por maníaco seremos malos pero lo haremos todos los días hasta que lo vean en realidad es así igual lo de mandar de trabajo a gente conocida hay veces que te puede salir bien justo ayer compartí a Dexter una historia de un chaval que tenía un ídolo que trabajaba en la retransmisión de la NBA en Turner y que hizo un trabajo sobre el instituto se lo mandó y a raíz de eso ahora está trabajando con él pues mira y en lo is porque estamos todos muy metidos en Twitter y demás cuando llega un trabajo bueno salvo que nos pille en un momento que no nos lo podemos leer o lo que sea normalmente se lee y si hay calidad con Cabra por ejemplo pasó en un momento estamos ya todos fichándole Cuentin cuéntame no lo que iba a decir es el tema de la constancia como primer punto evidentemente el segundo que lo que dice Cabra yo por suerte las cosas que me mandan las leo y doy mi feedback o las veo si ya tengo que ver si es un vídeo no suele ser el caso yo creo ahí usted se que más nos dice siempre pues yo pido que venga gente y me mandan dos vídeos y le dices algo y no te hacen ni puto caso desagrando mucho ¿no? pero que al fin y al cabo a ver evidentemente también depende del pool de gente que maneje esa persona si tú harás conmigo que me llegan pues relativamente pocos mensajes al día pues claro si se lo dices a Ibai pues probablemente es que no sepan ni que lo has escrito claro correcto lógico tiene que tener Ibai ahí tiene que ser buena risa ojo que Kiles se ha suscrito al programa ¿quién se ha suscrito al programa? Salina ha comentado un artículo muy bueno casualidad de que yo forme parte del programa de hoy no lo creo ¿quién se ha suscrito al programa de hoy? Kiles Kiles SMV Kiles y no con Twitch Prime ojo Kiles nuestro Kiles con dinerito a ver estoy así con los espera que se escucho bien es verdad para el family solo para ponerlo en la botita vamos a dejarnos ya de cosas así como muy serias hablar de cosas que no le importan a nadie hombre ya van cuatro minutos ahora ya vaya programa yo que sé ya está ya hemos hablado ha salido un programa de una hora no nos hemos preparado nada y ya está también nos hemos preparado muchos programas más o menos pero no hay necesidad de prepararlos todos Control más que otros Control sí Control sí se los prepara porque si no no se ejecuta Control está ahí siempre pendiente algo más venga algo más Quentin algo random que quieras decir eh sí que todos los que se alegran ayer a Víctor y a Anís son los mismos que cuando piota contra Giants dirán menú una mierda de equipo ya está eh bueno a ver realmente es preocupante que los dos mejores equipos del grupo A den esa imagen que va a ser preocupante lo preocupante lo preocupante es que pueda ser así da igual eso es lo preocupante no concurra también también pero lo de Fanatic parece más claro que estaban probando cosas pero yo se cascaron tres para ejecutar sus condiciones que ahí está ya está es música de irnos de hoy ya está no sí es música de irnos ¿esta cuál es? The Real Folk Bloss es el ending de Kawaii Bebop oh que pesa algo en Kawaii Bebop es que es el mejor anime que existe porque no es el típico mejor que juego de Kawaii Bebop ¿qué somos ahora? ¿qué somos ahora? ahí indudablemente cabra mejor no sé pero brillante sin duda anime maníacos es muy bueno anime maníacos el ciudadano Kane de los animes se han suscrito tres personas ya el Lord SP y Higu también se ha suscrito que influencia tiene Kyle luego se habla de Germán pero pero ¿por qué Kyle? si estoy yo en el programa ¿qué pasa? pero hay un poco el efecto del carro ganador no se mete Kyle el support nunca se lleva el reconocimiento es que es verdad es que es verdad es verdad gracias por haber hecho que esas tres personas le den al botón de suscribirse por los dineritos ningún problema poco más no voy a dar normalmente yo oí discursos así como guays no voy a dar hoy creo que no han mencionado ni a los patrocinadores pues hoy creo que es el día de dar un discurso no hay día de discurso envidia controlos por favor pero y usted despídete que te va una semana entera como toca por amor de Dios es verdad me voy una semana entera cinco días oye pues yo si quiero decir algo entonces pero juntando dos fines de semana lo digo yo venga lo digo yo nada tampoco voy a decir mucho damas y caballeros nos vamos por favor no digas soy guapísimo porque ya alcanza un poco volvemos el día 21 no voy a decir voy a decir que sois guapísimos porque lo sois poco más que deciros que no anunciéis nada importante y que nos esperéis a la vuelta lo más importante de todo si alguien os dice que no vais a ser capaces de llegar a nada está mintiendo eso sí hay que luchar como unos perdón por el insulto hijos de puta y no hay día y cuanto más crezcan más curras y por eso hay que conseguir 1500 viewers el lunes a la vuelta correcto y el lunes el discurso más importante si el lunes a la vuelta tenemos 1500 viewers el martes viene control de tertuliana eso sí que es un hito para el programa y eso ya es todo el discurso es todo el discurso motivador que os puedo dar bike drop así que poco más sois todos guapísimos pasadlo bien y nos vemos dentro de un poco más de tiempo hasta luego chau